No solo la falta de profesionalidad de la señora que hablaba recién para anunciar el aumento de tarifas, sino el espectáculo payasesco de la señora Galmarini, que ha hecho, la verdad, francamente, yo no sé cómo no le da vergüenza hacer lo que hicieron, de mostrar los edificios donde vive la gente, cuando la misma reina de ellos, Cristina, va a estar subsidiada, un disparate. La verdad que todo es muy triste, muy triste, y entiendo, y cuidado, le digo a la señora Galmarini, la señora que mostraba recién los aumentos, con esta falta de profesionalidad, la gente está podrida, la gente está harta de la clase política, que no la sigan agarrando para la joda, no le mientan, si van a sufrir un tarifazo, díganselo, si es aumento de tarifas, señora, porque si no nos quedamos sin luz y sin gas, pero díganselo, esto es aumento de tarifas, no es redistribución de tarifas, no la agarremos más para la broma a la gente. Pero repito, con Mario Cairera, que fuma parte de los equipos técnicos nuestros, en energía, hemos hecho un trabajo muy consensudo en el día de hoy, sí, hay un aumento de tarifas importante, pero repito, igualmente, como decía antes, está todo el sistema podrido, todo podrido, hay que dinamitarlo todo, cambiar de cero, lo fundamental es sacar a los gobernadores de provincia, del medio, que no tienen nada que hacer con la electricidad, y que las provincias que le deben a Camesa, hay que sacarles plata de la coparticipación. Tenemos extremos, desde Córdoba, donde a los cordobeses los matan con lo que sea la energía eléctrica, y provincia donde es una joda, donde nadie paga nada, que es Chubut, por ejemplo. Sin duda. Enseguida seguimos conversando de eso, pero le digo al fiscal José María Campagnoli, que me cuente aunque sea brevemente, porque ahora vamos a ir a Débora Pláger, Débora nos va a contar todo lo que está pasando en el juicio de vialidad. Nosotros las periodistas, la verdad, pensamos, nueve sesiones, nueve días va a tener el alegato, no van a tener tanta información tiene, y de verdad, hoy han pasado cosas muy importantes que Débora va a contar con rigurosidad respecto de las intervenciones y de las pruebas que ha mostrado el fiscal Diego Luciani. Pero nosotros estábamos pensando, y por eso lo habíamos convocado, y gracias por venir nuevamente. Gracias por venir. Usted en su momento la pasó mal, precisamente por investigar a una de estas personas, que es Lázaro Báez, lo tuvieron allí al borde del precipicio. Corríjame, pero creo que la propia sociedad civil, con su protesta, salvó su carrera. ¿Cree que pueden hacer lo mismo con Luciani? Porque lo están buscando por todos lados, recusarlo, están apareciendo fotografías jugando al fútbol, cualquier cosa, ¿no? Sí, yo creo que hoy en día la sociedad está más preparada y tiene los reflejos más intactos que en aquel momento, donde para mí fue como una primera oportunidad donde, gracias al periodismo que puso el tema al alcance de todos, se juntó la oposición de alguna forma, que venía medio desunida en aquel momento, y la gente salió a manifestarse, y me parece que eso pudo haber tenido un... más allá que mi juicio político era una patraña, ¿no? Porque yo estaba siendo juzgado justamente por investigar, por investigar a aquellos que hoy, por lo pronto, en una primera etapa está condenado el propio Lázaro Báez. Pero me parece que lo que estamos asistiendo hoy es algo que es muy interesante desde todo punto de vista, porque no hay que perder el foco de atención en lo que señaló el fiscal de la casación Villar en la causa Otesur. Sí, a ver... Donde está diciendo, sosteniendo el recurso de casación del fiscal Velázquez, que este asunto debe verse integralmente, porque si tenemos una persona a la cual se le dirige la obra pública, causa Vialidad, y tenemos otra causa, donde esta persona a la que se direccionó la obra pública hace el retorno, que sería pagando habitaciones que no ocupa, la causa Otesur, y tenemos después qué pasa con ese dinero. Ese dinero se trata de lavar, porque es dinero que uno no puede ir al banco y ponerlo. Seguro, ahí lavado. Ruta de la llamada causa, ruta del dinero acá. Esos tres eslabones hay que estudiarlos en conjunto, y hoy en día estamos viendo, a partir de estos mensajes de WhatsApp y de estas cuestiones, cómo ni la presidenta era ajena, como se manifiesta, ni es que no era ni amiga ni enemiga, pero sí que estaba al tanto de lo que pasaba, y daba directivas al respecto, y además, bueno, lo declarado por el propio López, que era el secretario de Obra Pública, en su declaración como arrepentido, bueno, la verdad que es algo que pone luz a toda esta cuestión, y que nosotros nos preguntábamos estos embates que había contra la justicia, porque ni bien empezó este gobierno, pusieron la mira y pusieron en jaque a la justicia desde el comienzo. De la Corte Suprema para abajo. Para todos lados, obligando a muchos magistrados, al cambiarle las reglas de juego en las jubilaciones, a dejar vacantes, porque las vacantes, ¿para qué es? Para tratar de poner jueces propios, ¿no? Desde esa reforma faraónica judicial, que afortunadamente no pasó, desde la Comisión Veraldi, viendo... La Comisión Veraldi. Bueno, toda esa serie de cuestiones, nosotros decíamos, pero ¿qué pasa? Si hay una pandemia donde la gente no puede salir a la calle, estamos todos preocupados de cuántas camas hay en terapia intensiva, y si estábamos todos preocupados con esto, y acá venían con una reforma judicial, ¿qué pasaba? Ahora yo pienso, y ahora que veo estas pruebas, tan elocuentes, que veo a este fiscal que está diciendo, está mostrando lo que va a ser seguramente un pedido de condena, ellos ya sabían eso, porque los defensores, los imputados, ¿conocen la causa de atrás para adelante? La leyeron 500 veces. Entonces, esta prueba que ya existía, ya la sabían. Entonces, lo único que quedaba, era tratar de cambiar la corte, sacar los jueces, mover a este, atacar el Consejo de la Magistratura, atacar al Procurador Casal, todas estas cuestiones. Ahora uno puede tomar conciencia de por qué, por qué en este momento, que es la peor crisis económica tal vez, que se vivió en democracia en nuestro país, están preocupados por aumentar el número de miembros de la corte, cuando no pudieron reemplazar a la doctora Highton de Nolasco. Realmente, ¿por qué? Porque ahí se dan cuenta que esta corte suprema, o que la corte suprema, es el último, la última salida, el peaje de la corte, es lo último que hay antes de ir a devoto. Antes de ir a devoto, por lo de Seiza, ¿no? Bueno, dado que es un delito federal, esto se termina, si la quieren seguir, en la corte. Recién ahí está lo que llamaría condena firme en este caso. Exactamente. Entonces, ahora entendemos por qué. Vemos estas pruebas tan elocuentes, estas pruebas que, no sé, bueno, por lo menos desde mi punto de vista, parecería no dejar lugar a ninguna duda, y vemos a este fiscal que está, de manera vemente, seria, profesional, exponiendo un caso, y bueno, ahora uno se explica por qué todos estos embates contra la justicia. Estaba pensando, usted no jugaba al fútbol en Liverpool, jugaba al rugby en su... Yo jugaba al rugby, y la otra vez, también comenté en otro programa de televisión, que yo he jugado contra los espartanos. Ah, sí, claro, claro. Un trabajo maravilloso que hace el doctor Oderigo, Coco Oderigo. Entre los presos, entre los presos. Imagínense si por jugar unos partidos de rugby, uno va a cambiar lo que tiene que hacer. Lo que pasa es que, desde mi punto de vista, el kirchnerismo tiene un modo binario de ver a la justicia. Si sos amigo, te van a perdonar. Si sos enemigo, te van a joder. Si sos enemigo, te van a perseguir. Y no es así. Los fiscales y los jueces nos manejamos con la evidencia que se nos presenta en un expediente. Sin duda. Estos mismos jueces que muchas veces, o alguno de estos jueces que muchas veces yo he escuchado que el kirchnerismo defenestra, son jueces que han dictado fallos en algún momento a favor del kirchnerismo. Bueno, y el caso de Diego Luciani, que fue nombrado por Cristina Fernández de Kirchner y trasladado por Alejandra Gil Carbó. ¿De qué la van a acusar a Cristina y a Gil Carbó? De macristas. Exactamente. Es incomprensible que alguien haga su trabajo profesionalmente en la búsqueda de la verdad, que es lo que debe hacer un fiscal o un juez. Es lo que hacemos los fiscales y los jueces. Y este modo binario de ver a la justicia, de te levanto el pulgar, te bajo el pulgar, es algo que en una república, como es la nuestra, no nos está permitido a nosotros, los fiscales y los jueces, hacer lo que queremos. Nosotros tenemos que escribir, tenemos que firmar lo que decimos, tenemos que probarlo, tenemos que presentarlo. Y hay un montón de instancias de revisión que llevan a este punto, donde en el juicio oral se pone blanco sobre negro sobre lo que pasó. Muchas cosas hay que todos sabemos. Pero que decíamos, ¿esto se puede probar? Bueno, evidentemente este fiscal está haciendo un gran trabajo y probando lo que muchos ya han pensado. La verdad, Alfredo, qué honor estar con un fiscal como Campagnoli y que el fiscal Luciani esté haciendo el trabajo que hace. Yo, por mi parte, como ciudadano, como diputado nacional, todo mi apoyo al fiscal Luciani por el excelente trabajo que está haciendo en el juicio. La verdad, tiene una profesionalidad enorme. Y hace reconciliar... La verdad, qué orgullo. Y hace reconciliar a la ciudadanía con la justicia. Creo que ese es un camino... Tipos como Luciani, como Campagnoli... Seguro. Es que también hay una cuestión muy interesante con esto de la justicia, porque todos sabemos que la justicia tiene una mala imagen en la gente en general. Como la política. Como la política, pero ¿quién es el que fogonea eso? Porque en la justicia no hay militantes. La justicia no tiene voceros. La justicia está conformada por un montón de hombres y mujeres que hacen su trabajo todos los días y que tratan de hacer las cosas buscando justamente darle a cada uno lo suyo y hacer justicia. Pero no nos olvidemos que gracias a esta justicia tan golpeada hay un montón de causas que llegaron a condenas y demostraron la corrupción del primer y segundo gobierno guinerista. O sea, la tragedia de Once, el caso Chicone, el Feliz Amichelli... Infinidad, sí, sí. Infinidad de casos. Vudú, bueno, ya dijo el caso Chicone. Jaime confesando sus actos de corrupción. O sea, ¿cómo es esto? Esto lo inventaron. Vudú, pero estas cosas se inventaron o son pruebas que hay en un expediente que se pueden ver, que se pueden leer, que se pueden tocar. Eso es lo que pasa. Entonces yo creo que la justicia, en su rol de republicano, ha sabido o ha intentado y ha logrado en algunos casos poner un freno al poder. Porque el que ejerce el poder tiende a abusar de él. Sin duda. Y por eso el sistema republicano tiene este sistema de contradicción. Tiene estos equilibrios. Vamos a escuchar las novedades tan importantes y las pruebas exhibidas hoy en esta sesión por el fiscal Diego Luciani y todas las novedades a cargo de Débora Plágera. Sí, claro, claro. No deja de sorprendernos el fiscal Luciani. Todos pensamos, lo conversábamos antes con Alfredo, que después de esa primera jornada de alegatos impactante en donde el doctor Luciani probó que Lázaro Báez era Néstor Kirchner y era Cristina Kirchner. Ya no quedaba mucho más para ver. Sin embargo, hoy mostró material probatorio impactante. Mostró que Cristina Kirchner hablaba frecuentemente con Lázaro Báez y José López para el pago de los anticipos de obra. Probó que Cristina Kirchner estaba detrás de cada una de las obras viales que se hacían en la provincia de Santa Cruz. Además, como dijo recién el doctor Campagnoli, hablando del circuito perfecto, habló de los hoteles el doctor Luciani en un párrafo que no tiene desperdicio. Dijo que los Kirchner gastaron 4 millones de dólares para comprar hoteles cuya administración le dieron a un señor que no tenía ninguna experiencia en la administración de hoteles. Hablamos de Lázaro Báez. Dijo Luciani, parece que Lázaro Báez sabía de todo. Austral Construcciones sin tener materiales para la construcción, administración de hoteles sin tener ninguna trayectoria en ello. Si querés, compartimos un fragmento porque lo de hoy, para mí, ha sido una de las jornadas más impactantes del juicio. En lo principal, la por entonces presidenta sabía muy bien quién era Lázaro Báez. Esta contratación, de alguna manera, de alguna manera, claramente, cristaliza, una vez más, el estrecho vínculo existente entre los Báez y los Kirchner, si se considera que ningún inversor otorgaría la explotación de un hotel adquirido por la suma de 4.900.000 dólares, a quien nunca... A quien nunca administró hoteles. Y fíjate, solo te quiero mostrar uno de los fragmentos, son 26.000 intercambios de WhatsApp, del teléfono de José López. Pero lo que a mí me interesa en este intercambio con Fatala es que dice, necesito que saques urgente la licitación del materno, infantil y demás. Y dice, recién hablé con la presidenta. Claro. Está clarísimo. Recién hablé con la presidenta y le dije que licitamos en 15 días. Y me preguntó especialmente por el hospital de Piedra Buena. Me pidió que en tantos días hábiles lo habilite y demás. Esto lo que prueba y lo que quedó demostrado hoy es que cada una de las obras que se hacían en Santa Cruz estaban supervisadas de manera directa por Cristina Kirchner y en algunos casos también por Máximo Kirchner se desprende de los intercambios de mensajes. Fue otra jornada.